Hola queridas amigas, queridos amigos, bienvenidos, bienvenidas a las clases online de Pedagogia 3000. Soy Noemi Paimal, hoy vamos a seguir con las herramientas pedagógicas, la parte 2. Y la invitación es explorar, tener un montón de herramientas, ensayar, preguntar a los niños, a las niñas que quieren, disfrutarlo. De eso se trata la educación. Estamos en la parte 2 de herramientas pedagógicas de Pedagogia 3000. Además de todas las herramientas que vimos en el video anterior, hay que complementar con actividad. Por ejemplo, les gusta mucho, a mí me gusta mucho que los chicos hagan arte marcial. Arte marcial de los rápidos que puede ser Aikido, Karate, Kung Fu, Nei Kung. Eso les va muy bien. Para los adultos, profes, maestros, maestras, papá, mamá, tal vez más suave puede ser Tachi o Qigong, que además ayuda a nuestra inspiración y a estar centrado y estable emocionalmente. Capoeira es muy bueno. Si tiene la suerte de tener un profesor de Capoeira, además que es multicultural, utiliza todos los pétalos, todas las artes y es muy lúdico a nivel físico. Yoga para niños, cómo no. Y se puede hacer yoga para niños y niñas, por ejemplo, con cuentos. Se puede hacer yoga en par, aquí se ven dos, que serían yoga duplex o acroyoga, donde hay fuerza física también y se hace toda la posición de manera invertida. Eso les gusta mucho el acroyoga a los jóvenes, por ejemplo. El barro, cómo no. Es una maravillosa manera de conectar con la tierra, de tener raíces, de ser estable. Puede ser desde jugar con el lodo, con el niño no le gusta. Y si se ensucia, se piden a los papás una muda de ropa. O más simple, hacer simplemente cerámica con arcilla, hacer alguna vacía, alguna pieza. Eso ensucia menos. Puede ser un montón de actividad que toca la tierra, todavía en un pío huerto. Todo lo que toca el agua. Saber que el agua sí conlleva mensajes. Se puede hacer los ensayos, o sea, los test que había hecho en Motopassarup. Hablar al agua, ver cómo sabe. Hablar al arroz. También hay otro ensayo que se puede hacer, un test. Pongo palabras bonitas al arroz cocido y se vuelve muy lindo, con un rico color. O pongo palabras feas al arroz y se vuelve negro. Eso está explicado en el libro 1 y 2 de P3000. Eso se puede encontrar en Internet. Mucho sobre la ecología, una acción ecológica, sembrar árboles. A mí me gusta mucho que cada grado pueda sembrar 100 árboles al año con toda la clase, con los papás, las mamás, con los vecinos, con el barrio. Hacer algún arreglo con el municipio de tu lugar. Y tener, obviamente, un pio huerto, un lugarcito donde se puede sembrar, cosechar, ver todo el proceso de crecimiento de las plantas. Y comerse también. Si no hay mucho espacio, lo puede hacer vertical. Hay maneras de hacer los jardines verticales. O por lo menos tener una maceta en la ola, ver que germine, ver algo fácil como las lantejas. Pero dejar que los niños puedan ver el proceso. Y las plantitas harían parte de la clase y hay que cuidarlas. Así que cuando es vacaciones, sí, hay que seguir alargarlas. Otras actividades que se pueden hacer. Aquí a la izquierda veamos un círculo de visualización. Entonces, se puede cerrar los ojos y empezar a visualizar. O puede ir a un que visualice o tú como guía lo puedes hacer también o sacar uno de la Internet. Regalación, arriba. Se puede acostar y relajar todo el cuerpo. Algunos ejercicios de tensión, distensión. Arriba son ejercicios de afuera. Se puede escuchar los sonidos de la naturaleza, escuchar pajaritos y hacer como una especie de meditación con la naturaleza. Eso es muy lindo. Abajo se ve masaje de los pies. Puede ser dirigir tu puntura. También aprender los puntos y para qué sirve, a qué órganos del cuerpo corresponde. Se puede mezclar con clase de esencias naturales, anatomía humana. Si no hay como tocarse por la ley o no, tú no puedes tocar los niños o los niños entre sí. Simplemente los automasajes. Automasajes de la mano, de la cara, del cuerpo. Y eso es muy bueno para el sistema límbico y para la autoestima y para la relajación. Círculo de escuchar. Ahora sí, no es una visibusión. Simplemente se pone el círculo y se escucha. Eso se utiliza para la interés emocional. Puede ser cada lunes cuando se empieza la semana. Si puedes, todos los días, mejor aún. Montesorri lo hace todos los días 10 minutos. Se llama la línea porque hay una línea en el piso y se pone atrás. Todos los niños hablan, se escucha con respecto. El adulto no interviene. Y los niños de poco a poco, obviamente, saben escucharse, respetarse, dar los turnos. Y es muy bueno a nivel emocional. Y puedes aprender tú mucho como adulto también. Y los niños se contestan a ellos mismos. Por ejemplo, el niño dice, estoy triste porque mi gato se murió. Deja que el otro niño le diga, oh, no sé, le dé alguna palabra de consuelo. Y otro niño que va a hablar de la muerte. Y de pronto, lo que tú deseabas decir, lo va a decir otro niño. Y eso es muy pedagógico. No habla el adulto en el círculo de escucha. Y al final se puede hacer una pequeña organización. Y listo. Asamblea escolar. Normalmente se hace el círculo. En esta foto no está en el círculo. Hay mucha gente, pero todo el mundo participa en decisiones de la escuela. Y eso es muy bueno porque eso prepara a los chicos a la vida de sociedad cuando ya son más grandes. Una cosa que me encanta es hacer la asamblea o el círculo de escucha o incluso la asamblea escolar, si hay pocos niños, en un árbol. O si no, se puede hacer una plataforma alrededor de un árbol y aquí pueden ser las sesiones extraordinarias. Y eso es maravilloso. Es, wow. Es como otro ambiente y es como el árbol da sabiduría al grupo. Otra cosa puede ser clown, puede ser circo, pero no circo de donde se cae en esa bola. Es un circo mucho más sutil. Ahora los niños no les gustan el payaso de antes. Puede ser marioneta también, el abrazo. Mascotas, ¿a cuál niño no le gustan las mascotas? Utilizar las mascotas como recurso. Cocinar, hombre y mujer por igual. Lavar los platos, obviamente, por igual. Además que cocinar es amor, es matemática, es física, es cultura, es arte, es todo. Y tejer, ¿se acuerda que tejer nos da este neurotransmisor que se llama irisina y que ayuda a los procesos cognitivos a encontrar soluciones, a despertar el foco, como se dice? Y los cinco sentidos. Los cinco sentidos, hay que saber que hay muchas actividades con los cinco sentidos. Por ejemplo, con los pequeños, se hace, caminan sobre diferentes texturas, después pasan por telas y cosas que activan el sentido del tacto, después pueden probar cosas o leer cosas, o diferentes colores, diferentes sonidos. Y activar los cinco sentidos permite también activar, eso es una relación estrecha, eso me enseñaron en la India, en Norovil, que más agudos, más desarrollados los sentidos exteriores, más fino, más sutil, más sutil, los sentidos interiores. Entonces es buena idea, desde pequeño, que siempre hay actividades que activan los cinco sentidos. Y que sean buenas sensaciones. No le voy a poner pimienta o un sonido que es feo. Tiene que ser lo más agrado posible, de tal manera que se afina, se afina, se afina los sentidos. Yo vi niños, por ejemplo, si había dos cajas de fósforo, tú sacabas un fósforo y ya sabía cuál era más liviana. Tenía un sentido muy, muy agudo. Esos eran niños de gran empatía y de gran desarrollo personal. Así que sí me parece que hay una relación directa entre nuestros sentidos exteriores y los interiores. Vamos a ver un poquito más. La salida del campo. Se aprende más afuera de la ola que dentro de la ola. Entonces lo ideal será salir cada semana, por lo menos observar, explorar, conocer algo del lugar, de la ciudad o del lugar, de la comunidad donde uno esté. Ir afuera o de la naturaleza. Pero salir, salir del contexto escolar o salir de la casa, en el caso de homeschooling. Ir afuera. Si se puede, una vez al mes, un viaje nacional, conocer los otros lugares de su país y un viaje internacional. Eso sería lo ideal. Haciendo algunos levantamientos de fondos, algunas ferias, donde aprenden los niños, les enseñan a sus jóvenes a montar ferias, a manejar una economía justa y a levantar fondos. O sea, si quieren algo, lo logran. Eso será para las salidas. Aconsejamos salida de noche, ver las estrellas, acampar. En caso que el seguro no te deja ir afuera, puede acampar en el mismo patio de la escuela. Es una experiencia B y Sigma, que además da muchos contactos sociales, interpersonales entre los chicos y los acompañantes. Entre los chicos ellos, chicos y chicas, y con los acompañantes. Cuando va de salida, si se puede cocinar sobre leña, es una experiencia que nunca se van a olvidar. Porque los niños a veces están separados de los cinco elementos. El fuego, la tierra, el aire, el viento, el agua. Y es muy sano, es muy terapéutico estar en contacto con los cinco elementos. El quinto es el ET. Otra salida aquí es una exploración en Cusco. Los chicos. Mira, ¿se acuerdan solo de la salida? Dice, ¿qué hicieron este año? La salida verde, la salida azul, la salida no sé dónde. Caminata, sí. Tracking, caminar. Esos chicos habían caminado 60 kilómetros en una semana. Les da stamina, les da fuerza, les da self, autodeterminación. Y cuando regresan, son muy fuertes. O sea, son niños que ya, no sé, quejan por cualquier cosa. No sé, tiene como una especie de estabilidad interior, y una fuerza interior a raíz de esas caminatas largas. Bueno, aquí es los Andes. Había que pasar los chicos a 5.000 metros, subir, bajar. Era algo que ha hecho muy bien a esos chicos y a las chicas y a los acompañantes. Otra vez, es holanda, salida en Paraguay en un sitio arqueológico. Conocer la oscuridad exterior e interior, o sea, saber enfrentar tus miedos es muy bueno, la salida de noche. Otra salida de noche, con el fuego, era un círculo alrededor del fuego, era una playa en Perú. Arqueología, sí puede ver sitios arqueológicos de verdad, es mejor que un museo. La energía en los museos es más baja. A veces no me gusta a los chicos por esta razón. Mucho polvo, muy, 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 muy cerrado. Pero sí, si esa fuera mejor, sí puede ayudar a un arqueólogo o a ser lo máximo. Es arqueología in situ, viva. Otro, eso hasta ahora es la herramienta biointeligente, la que funciona casi sola. La biomórfica son herramientas más de tipo, más intuitivo. Se hacen en pequeñas cuantidades. No funciona por sí solo que tener alguna maestría. No puede ser ejercicios como telepatía, cosas así, pero en momentos cortos. Aquí hay una cita del Dr. Shishida que me encanta. El Dr. Shishida dijo hace tiempo atrás, el Dr. Shishida es un gran pedagogo de Japón, que tiene un método que se llama el método Shishida. Dice, más que niños y niñas que razonan como homo sapiens, son niños y niñas cuya sensibilidad es tan aguda que pueden percibir los sentimientos, lo que uno piensa, lo que les van a preguntar, el ambiente de un lugar, el pasado, el futuro, lo que pasa a nivel físico, afectivo, mental y astral y son capaces de actuar simultáneamente en todos esos niveles. Entonces, estos niveles. Eso se llama la inteligencia intuitiva y eso corresponde a las herramientas biomórficas. Entonces, aquí, por ejemplo, se ve un ejercicio de hacer pares. Son pares como el juego de pares, sino que en vez de adivinar dónde está, este juego de memoria se hace por la intuición. Esta carta es la misma que esta, lo puedo sentir en mi mano, doy la vuelta y son iguales. Se llama ejercicios psíquicos intuitivos o actividades extrasensoriales. Otra actividad será, por ejemplo, tener una caja con bolas de color y ojos cerrados, se agarra el color que, o sea, adivina cuál color. Ese es verde, lo sacas y es verde. O al revés, se dice, oh, saca la roja, tomes la mano y saca la roja. Se puede percibir los colores por la piel. Se llama diri sensibilidad o sensibilidad a través de la piel. O diri lectura también. Poder leer a través de la piel. Y llevar a los chicos a lugares donde hay muchas opciones negativas. Opciones negativas es lo que nos hace bien a la salud. Por ejemplo, cascada, lugar eso es Iwasu, caída de agua, el mar, el bosque, lagunas, ríos, playas. Después, la tercera clase, a través de que tuvimos herramientas biointeligentes, herramientas biomórficas. La última clase de herramientas, bueno, hay mucho, pero digamos para el momento, son las herramientas bioreconectadoras que son todas las herramientas que permiten ir adentro de uno mismo. Conocerse mejor, poder conectar con el corazón, poder sentir lo que pasa. Que corresponde al pétalo violeta en la Escuela de los Siete Pétalos y veremos más cuando vamos a este tema. A lo cual añadir todas las herramientas de cultura de paz que se encuentran en el libro que se llama Escuelas Embajadoras de Paz. Y eso está en la página web www.pedagogia3000.info. Todas las herramientas de cultura de paz corresponden al pétalo rosado, súper importante. Y pequeño comentario antes de acabar, herramientas para tu bebé. Hay una teoría que se llama Continuum de Jean Leith. A ver, a ver, a ver, lo voy a decir. Jean Leith Dorff. Aquí se lo ve, ella pasó dos años en la selva tropical de América Latina. Y observo cómo los bebés estaban criados. Observo que nunca lloraban los bebés, nunca lloraban los niños y las niñas. Ni se dio cuenta del por qué. Y básicamente tenía contacto y seguridad durante los seis primeros días de la vida. Y de aquí sale su magnífico libro que se llama El concepto de Continuum. Yo realmente lo recomiendo. Y te va a cambiar la vida con el bebé, con los chiquitos, chiquitos. Es precioso. La pirámide de aprendizaje. Eso es del doctor Edgar Dahl o Dale. Y es bien importante aquí porque se ve cómo se aprende. Por ejemplo, si empezamos por arriba de la pirámide. Con solo leer algo, vamos a retener, digamos, después de dos semanas, vamos a recordarnos solo el 10%. Y eso es muy, muy pasivo y muy poco. Lo que escuchamos, 20%. Nos vamos a acordar. Si vemos un dibujo un poquito mejor, vamos a acordarnos del 30%. Por ejemplo, una pirámide, un dibujo así o una película. Mirar una película, ah, no, sube, perdón. 50% lo que oímos y vemos que será una película, una exposición, una demostración o hacer algo en la realidad. O sea, sería hacer un experimento, por ejemplo. 70% lo que decimos, un debate, tener una conversación, tener sus argumentos. 90% lo que decimos y hacemos. Por eso el valor del proyecto. Hacer un proyecto, buscar soluciones. Puede ser una organización teatral, simular experiencias reales o tener real. Y hacer las cosas que están aprendiendo a través del hacer, a través del experimento, a través del proyecto. Entonces, imagínate, la lectura tenemos 10% y hacer y decir, hacer un proyecto entero, 90%. Y hay un punto más. ¿Cómo se sabe que alguien ya, ya, ya maneja la materia? Eso te reemplaza el examen, les prometo. Hay un paso más. ¿Cuál es? ¿Sí? ¿Cuál es? Es cuando uno puede enseñar. Si uno puede enseñar. Si un niño más grande puede enseñar a un niño más pequeño o un niño de su edad, a un compañero o compañera. Si le puede enseñar, por ejemplo, la división, la suma, las restas. Ya, ¿entendió? Ya, ya, no, así pasa, no, así falta, no, así falta pasar.